Por cierto, Artículo 19 es una organización de periodistas que empezó a atender las agresiones a periodistas, sobre todo. Los periodistas que son acosados van con ellos y les enseñan protocolos de seguridad para ellos y para su familia, entre muchas otras cosas que ofrece esta sociedad. Artículo 19 está acusando que las descalificaciones del presidente contra la organización han propiciado amenazas de muerte, atentados contra su propiedad, acoso judicial y financiero, y asedio de personas que los vigilan y toman fotografías incluso afuera de sus casas. Una organización de periodistas diciendo que el presidente está propiciando odio por lo pronto. Porque la investigación o enemigos, vamos a dejar que siempre hay en el medio que se generan odios por los temas que investigan, pero odio, que están generando odio en contra de ellos. Hasta ataques, que resultan en ataques. Es inevitable. Pero esto complica la labor periodística. Hay que recordar que estos son sus aliados. Estos son los que reportaron la estafa maestra. Bueno, pues sí, pero como no lo elogian sin cesar, no están santo, 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 señor, todo el día, no son, son vistos con desconfianza. Por eso el presidente no le gusta la Feria del Libro de Guadalajara, por ejemplo. ¿Por qué no es un concierto de elogios que surge de ahí para su figura y su labor? ¿Y por qué no equilibra el director de la Feria de Guadalajara entonces la presencia de más gente a favor de Andrés Manuel? Parece que no van. No van. No van. Ah, sí se invitan, pero no van. No, a los, a algunos de los más viles y no fueron. Ah, entonces no se quieren presentar allá. No, no, no dicen que es fifí. ¿Y cómo es fifí la feria más importante del libro en América Latina? Pues que la cultura en general, para quien odia la cultura, pues es fifí. La ciencia es fifí o neoliberal. Todo, todo conocimiento que no esté basado en el elogio a mi persona es, es falso. ¿Y por qué la del Zócalo es distinta entonces? Porque él organiza, por supuesto. Pues parece que hay un desequilibrio. Yo no había oído que no iban. Pero pues, total, dicen, hay cincuenta personas en contra del presidente. Pues tráiganse, se encuentra a favor. Y entonces queda una feria nutrida, valiosa, porque se darán debates interesantes. Se supone que son gente, se suda. Sí, pero no está en escribir libros. Pues. Bueno, los libros a favor del orden establecido, pues son pocos. Bueno, tienes razón. Solo que sí se ve una tenencia. Solo es el propio presidente. Revisas los programas y todo el día es Aguilar Camín. En la feria. Que vayan, que pidan. Que aborden la tribuna. Ándale. Hoy, por cierto, el presidente desde Veracruz destacó la rehabilitación de San Juan de Ulua. Y anuncia la rehabilitación del edificio donde Benito Juárez firmó las leyes de reforma. Que rehabilitarán el edificio donde se firmaron estas leyes en su conferencia matutina. Se va a visitar el día de hoy por la tarde. Y quiero aprovechar para informar al pueblo veracruzano que se va a rehabilitar este edificio. Es un edificio que está en custodia del INAH. Pero en el abandono. Y lo vamos a rehabilitar y vamos a seguir recordando la importancia de nuestra historia. Y en especial de Veracruz. Ahora que está el presidente, arregle el baluarte. Lleva cinco o seis años cerrado. Abandonado. Señor presidente, qué bueno que ya arreglaron San Juan de Ulua. Pero no la muelen. ¿Cómo que lo cierran los domingos? ¿Qué no es el día de más visita para todos esos lugares? ¿O no debería de ser? Pues sí. Pues resulta que si vas a visitarlo. Solo abre martes, miércoles, viernes y sábado. Qué absurdo. ¿Quién sabe el jueves por qué? ¿Quién sabe el domingo por qué no? Los lunes sí, ¿no? Porque los museos generalmente cierran. ¿De antropología o del propio gobierno del estado? Sepa. Sepa porque acuérdate que el acuario pertenecía a un patronato y lo hacía funcionar perfecto y se los arrebataron. Se los arrancaron de las manos. Oye, ¿cómo estará? A la mala. Y todavía no se nota. Pero dicen que hay... Serios problemas. Problemas ya que en muertes de especies, en falta de apoyo para las comunidades que están alrededor, que iban y les decían, Oigan, tengo un cocodrilo o tengo peces enfermos o tengo cualquiera que se acercaba, les daban servicio o apoyo. Ahora dicen que ya no hay ese tipo de ayuda, Dora. Se los robaron. Cínica y brutalmente se los robaron. El estado actual que guardan los diferentes huéspedes de ese acuario sería cuestión de valorarlos. Y desde luego el fondo económico que había y que tuvieron que entregar y que era para la manutención y para darle mantenimiento y para tener bien a todos. Yo no sé si el museo pertenezca a un grupo. Yo creo que es el gobierno del estado el que se hace cargo bajo la supervisión de antropología. Debe de estar necesariamente en esa línea de asesoría, de supervisión, de mantenimiento y de conservación. ¿Por qué no se abre cuando pudiera ser una entrada buena? El jueves, que es el único día que no trabaja. No se me hace así, ¿no? Martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. No, domingo no trabajan. Domingo no trabajan. Ni miércoles ni jueves. Entonces tenemos tres días que no trabajan. Lunes, que es oficial en muchos museos. Y jueves, ¿quién sabe? Tal vez sea cuestión de personal, bajar los costos, no atender al público. Y entonces ganan menos porque no tienen los recursos económicos. Que es una forma de no ingresar, sí. Pero ¿qué intereses hay detrás de esto? ¿Quién está detrás de esto? Pero es que, como dice Adela, es absurdo que el domingo, el día que estás libre, el día que das la vuelta, esté cerrado. Un puerto turístico que se dedica a eso, cerrar el domingo, es de todo es absurdo. Ese es excepcional, dijo Andrés Manuel. Cuitláhuac García está siendo un gobierno ejemplar, sobre todo lo que tiene que ver con la honestidad. Era un estado rico con pueblo pobre. Ahora no. Tiene un buen gobernador. Un hombre honesto. Y eso ayuda mucho. Oye. 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 Oye.